Bienvenidos a N de Noticias. En nacionales, la fuerte lluvia que cayó sobre Managua la noche del martes dejó numerosos estragos. Unas 16 viviendas colapsaron y otras 174 resultaron con diferentes daños, informó la comuna. Las precipitaciones en la capital dejaron además una persona desaparecida. Rescatistas buscaban este miércoles en una micropresa del barrio Hayalía, en el Distrito 3, el cuerpo de un joven que fue arrastrado por las corrientes. En noticias internacionales, el ejército israelí ha comenzado a replegar las tropas que tenía en la frontera con Gaza. Esto se da un día después de firmar el alto al fuego permanente con las milicias palestinas. En deportes, Xavi Alonso, mediocampista del Real Madrid, anunció su retirada de la selección española. El futbolista de 32 años fue uno de los jugadores clave para que La Roja conquistara dos Eurocopas y un Mundial. En fama, los Tigres del Norte arriban la noche del miércoles a Managua. El grupo mexicano se presentará este jueves en el terreno contiguo al edificio Pelas. Para esta y otras informaciones, ingrese a elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.